Hoy en una columna de opinión de la Fundación Ojos de Chile en Radio Universidad de Chile se anuncia que la experiencia del golpe de Estado de 1973 y de la revuelta social, comillas, devela cómo el Estado y sus instituciones dieron continuidad al modelo consolidado en dictadura, materializado en desigualdad, abusos sistemáticos, desprecio de cualquier iniciativa o acción colectiva, resistencia y de transformación. Para algunos Constanza es una constatación de que es una historia un tanto cíclica. ¿Tú compartes esa reflexión? ¿Hay matices? ¿Hay diferencias? No sé si la palabra es cíclico. Yo creo que en Chile en particular tenemos una... como la herencia dictatorial ha durado demasiado. Y creo que también la falta de verdad, justicia y reparación que se arrastra desde la dictadura y que respecto a la violación a los derechos humanos, pero que además está muy marcada por, de hecho, una constitución que se implementó en el marco de la violación a los derechos humanos, que profundizó y estableció un modelo neoliberal de desigualdad, de desegregación y finalmente de bloqueo de la democracia. Y creo que esos dos pilares que atraviesan los últimos 30 años y que nunca se pudieron resolver es lo que finalmente nos lleva a este momento. Entonces, quizás más que circular, aquí hay una falta en el tránsito de nuestra historia de poder resolver aquello que ocurrió en dictadura y que hasta el día de hoy no existe y que yo creo que ha ido constituyendo una cultura de la impunidad en Chile. Y que la vemos hasta el día de hoy y que la vemos precisamente cuando a dos años del estallido social, en pleno marco democrático supuestamente, tenemos solo cuatro condenas a más de 8.000 denuncias que se hicieron por violación a los derechos humanos, donde por cierto más de 1.300 eran niños, niñas y adolescentes, como se decía en la nota. Entonces, creo que ahí hay algo también de lo que hacernos cargo como sociedad y que creo que eventualmente este proceso constituyente en sí mismo, pero también el marco de la nueva constitución pueden ser también reparadores de ese proceso y romper con esta cultura la impunidad y dar pie a una cultura democrática de manera profunda. Enrique, ¿cómo se puede entender que este país no hayamos aprendido la lección y que cuando vino un momento complejo como el que se suscita después del 18 de octubre, la respuesta sea esta y tengamos que lamentar nuevamente hechos de esta naturaleza y volver a revivir todos esos fantasmas que quizás alguno pensó que ya estaban enterrados y que eran parte del pasado, el nunca más, como una constatación? Sí, creo que es muy interesante que hiciera primero en el bloque anterior vimos un grupo de mujeres muy valientes, digamos, contarnos sus testimonios, sus experiencias familiares, personales, gravísimas vulneraciones de derechos humanos y tener la valentía de estar dando la cara y contando. Y eso me recordó mucho, conectando con la idea, lo que vimos durante la dictadura cuando las mujeres fueron las que levantaron las banderas de las denuncias de los derechos humanos principalmente. Y justamente es eso, el que no hayamos hecho justicia con las vulneraciones de derechos, haber mantenido de alguna manera la impunidad, es lo que nos está condenando a repetir esta historia en la práctica. El no haber hecho cambios fundamentales que permitieran que en Chile hubiera justicia, que hubiera verdad, que hubiera una reparación como corresponde, es lo que nos trae en esto. Y ese es justamente el desafío que tenemos hoy día. No nos puede ocurrir nuevamente, como país, que no hagamos una verdadera, sepamos la verdad, hagamos justicia, nos comprometamos efectivamente a la no repetición, si no estamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos a repetir esta historia nuevamente. De hecho, hoy la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, llamó a no cumplir con la indicación del Ministerio de Salud de reportar nóminas de personas lesionadas en manifestaciones. ¿Esta instrucción había sido dada por el Ministerio de Salud en nuestras oportunidades? ¿Sabemos algo de aquello? Sí, sí. Inmediatamente ocurre el periodo del 18 de octubre, se dieron una instrucción muy similar. Y ahí hay un poco una confusión que creo que es muy importante señalar, que el que las personas acudan a los servicios de urgencia, tanto de atención primaria como hospitalaria, cuando son víctimas de vulneraciones de derechos humanos, es muy importante. Lo que no hay que permitir, digamos, que eso se haga con vulneración de derechos. Como Colegio Médico, nosotros en nuestra página tenemos publicado desde el mes de enero del 2020, ¿cuáles son las normas para ejercer efectivamente ese derecho? La contratación de lesiones que se debe hacer en los lugares es una medida para proteger a las personas, no es una medida para incriminarlas. Y el objetivo es que eso se dé en condiciones adecuadas. Por ejemplo, no se puede hacer las contrataciones de lesiones en presencia del personal policial, ya sea uniformado o civil, que lo traslada. Porque eso es una nueva vulneración. Por ejemplo, al exigir que una persona se saque la ropa delante de un desconocido o uniformado. Es decir, hay ciertas condiciones que están establecidas por ley que deben ser, y yo llamo a las personas a tener confianza en hacer eso, pero no, eso no puede ser una forma. Existe la obligación de denunciar cuando una persona sufre cualquier tipo de agresión a la fiscalía, lo que le ocurre, pero es una medida de protección para las personas, no es una medida de amedrentamiento o de denuncia a las personas. Pero quiero entender por qué el Ministerio de Salud manda esta indicación de reportar nóminas de personas lesionadas, las manifestaciones, al punto que la Confusam dice, no la pesquemos, no la hagamos caso. ¿Qué busca el Ministerio de Salud con esto? Eso no está. Ellos quieren hacer reportes, tal vez como se hace con los casos que ocurren, en términos más bien de una administración política, de lo que ocurre. Lo que vivimos nosotros en los primeros meses fue un ocultamiento de las cifras que el Colegio Médico denunció. Justamente nosotros como colegio nos enteramos de la gran cantidad de casos que ocurrían por los propios médicos y profesionales de la salud que nos informaban, mientras que el Ministerio recibiendo esta información no la hacía pública. Yo creo que ahí esta información, la legalidad, es que sea entregada a la fiscalía para ser dada a conocer y se hagan los juicios para investigar los casos que corresponden. Pero no corresponde, digamos, que sea utilizada como un elemento de persecución o un elemento político. Pero yo quiero insistir en que es muy importante en que las personas efectivamente acudan a estos centros, que hagan uso de esto porque nos permite también dimensionar el verdadero nivel de la violencia que sufren las personas y el nivel de vulneraciones que las personas tienen.